Yo soy Camilo Gómez, soy el gerente administrativo y granciero de Rutaem. La construcción del edificio comenzó hace más o menos tres años y medio y está operando hace dos años más o menos. Lo más importante es que este es el lugar donde se potencia la innovación. Es la institución que está coordinando toda la política de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad para transformar la economía de la ciudad en una economía basada en el conocimiento, en empresas de base tecnológica. Este edificio tiene una connotación súper importante y es que es un edificio que es sostenible, es amigable con el medio ambiente. El 90% de todos los materiales que se generaron acá de desperdicio fueron reciclados o reutilizados en este mismo espacio, en este mismo relleno. Alrededor del 40% de este espacio abierto es con vegetación y es con este bosque. Eso permite que la temperatura del edificio y de este ambiente sea un poco más bajo que en el exterior y lo hace muy agradable. Miren que tenemos toda una pantalla verde sobre la fachada del edificio que hace que la temperatura interior sea un poco menor. Otra de las características importantes que tiene el edificio es su ubicación y es la cercanía que tiene con todos los medios de transporte. Nosotros estamos a menos de dos cuadras de dos estaciones del metro, estamos a 20 metros de una estación de metro plus e incluso tenemos acá una estación de encicla que es el sistema de ciclorrutas que tiene la ciudad. El edificio tiene muy pocas celdas de parqueo frente a un edificio convencional. Celdas exclusivas destinadas a los vehículos con bajas emisiones y también a los vehículos que vienen de uso compartido. Si vienen tres o más personas, tienen unas celdas que son preferenciales frente a las otras. Hay una cosa que es interesante del edificio y es el ahorro energético que tienen. Este edificio ahorra alrededor del 31% más de energía que un edificio convencional. Los sistemas de iluminación lo que hacen es compensar, dependiendo de la cantidad de luz que haya en el exterior, las luces de adentro se encienden o se apagan o se disminuyen en su intensidad para mantener siempre la misma luminosidad al interior del edificio pero disminuyendo el gasto energético cuando hay días, por ejemplo, como el de hoy que es de mucho sol. Contamos con un sistema distinto de aire acondicionado que se llama aire adiabático. Ese aire nos permite recircular el aire desde el exterior, se inyecta al interior, se enfría con unos mecanismos especiales y es mucho más eficiente que un aire acondicionado normal o convencional. Adelante. Bueno, los ascensores del complejo tienen una característica bien particular y bien importante y es que son muy eficientes porque son ascensores con prellamado. Cuando uno se acerca a la zona y necesita pedir el ascensor, digita cuál es el piso al que se va a dirigir y el sistema le envía a uno el ascensor que se encuentre más cerca del piso en el que uno está. Entonces, de esa manera, es mucho más eficiente en términos de energética. Todo el sistema del edificio está automatizado. Entonces, por ejemplo, los accesos siempre son con estas tarjetas que nos permiten abrir y cerrar las puertas y eso también hace que en cualquier momento la administración y ante cualquier emergencia sepan que una persona entró en esta puerta, por esta puerta y están en X parte de las instalaciones del edificio. Estamos ya al interior de las oficinas de Ruta N. Como ven, son espacios abiertos, son espacios con diferentes ambientes. Hay unos ambientes más informales, hay unos ambientes formales de salas de reuniones y quisimos tener siempre una identificación en estas salas, una identificación de temas de innovación y de personajes de innovación. Entonces, miren, por ejemplo, esta es la sala Robert Eager, que fue uno de los presidentes de Walt Disney Company y dice que el corazón y el alma de una compañía son la creatividad y la innovación. Hay una cosa interesante y es que el trabajo de las personas que están en el complejo Ruta N no tiene que estar metido en un puesto de trabajo o en una silla. Nosotros queríamos que la gente tuviera diferentes espacios que facilitaran la creatividad, que facilitaran la innovación, que facilitaran la interacción entre los diferentes grupos de trabajo y las diferentes entidades que trabajan acá dentro del complejo Ruta N. Por eso tenemos unos espacios como este, donde la gente puede hacer unas reuniones un poco más informales e interactuar, digamos, en un espacio distinto a un espacio que puede ser muy rígido como un puesto de trabajo. El hecho de ser ya este edificio un ícono de la ciudad es una responsabilidad muy grande. Que vengan los emprendedores, que vengan las instituciones y que se generen redes del conocimiento, que es un tema bien importante para ayudar a transformar y evolucionar la economía de Medellín en una economía del conocimiento, de negocios de alto impacto.